Música Cuando hay fiestas en mi pueblo me pongo mis abarcas nuevas, mi pantalón, mi sombrero y mi camisa de silla Música Ay, écheme un trago, compadre, porque yo esta noche amanezco Y si se le acaba el dinero, dígame por qué lo detesto Y en Venezuela, Juan Carlos V, Guasame Cumbia Y en Florida, no lloraba de su familia, Juan Carlos V, Guasame Cumbia Es porque no he trabajado Música Quizás que soy hombre, compadre, pero con muchos placeres El dinero que me sobre, se lo gasto a las mujeres Ay, écheme un trago, compadre, porque yo esta noche amanezco Y si se le acaba el dinero, dígame por qué yo detesto Música 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 ¡Gracias!